¿Qué es el teatro y el circo? Estoy trabajando mucho con lo que tenga que ver con el teatro y el circo pero bueno, pero también soy artista plástica y también un poco diseño juego a ser también un poco diseñadora en indumentaria y accesorios y marroquinería así que en eso, también por ahí me juego y canto un poco y toco algunos instrumentos así que todo un poco, pero en realidad mi fuerte es todo lo que tenga que ver con las artes escénicas el teatro y las disciplinas artísticas ¿Hace cuántos años estás en el rubro? Y este año van a ser 31 años que estoy trabajando de esto que amo, que es el arte ¿Te acordás la primera vez que te subiste arriba a un escenario, por ejemplo? Sí, la primera vez estaba creo que en quinto grado, que ya hice de payaso así que bueno, tenía que ser payasa, sí o sí, quinto grado pero después bueno, de manera profesional Sí, cuando estaba todavía estudiando en Buenos Aires mi maestro fue Hugo Midón de Comedia Musical, así que hicimos una muestra y bueno Esas fueron tus primeras experiencias Sí, 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 bueno, en el colegio siempre malísima como alumna, pero siempre para todo lo que tenga que ver con los actos me llamaban a mí ¿Cruyendo por ese lado? Sí, sí, me llamaban a mí ¿En tu casa sentía un apoyo? ¿Cómo era tu relación con tus padres en ese sentido? Sí, por suerte mis padres siempre me apoyaron con todo lo que tenga que ver con el arte yo a los seis años ya comencé con, por decirte, ¿no? a hacer algunas disciplinas artísticas como expresión corporal, danzas, música iba al coro, pintaba, iba a un taller que se llamaba declamación donde trabajábamos distintas disciplinas artísticas de hecho yo ahora tengo un taller muy parecido desde hace mucho tiempo para niños muy pequeños que se llama Artes Integradas pero es algo parecido donde trabajo varias disciplinas artísticas con niños pequeñitos más allá de mis talleres de teatro y circo Bien, ¿te trabajaste, o sea, te desempeñaste como artista de pequeña? ya fuiste conociendo el mundo pero sentís en definitiva que elegiste ¿vos al arte? ¿el arte te eligió a vos? ¿fue una cosa como que tuviste que decir ¿voy a dedicarme a esto o fue algo que se fue dando progresivamente? No, creo que nos elegimos mutuamente porque a mí me gustó siempre actuar y cantar de chica así que creo que nos elegimos mutuamente ¿te parece una decisión difícil, digamos, en ese momento? en ese momento la tomaste, digamos, pero ¿cómo la llevas tu vida como artista? y más que nada, bueno, buenísimo porque acompañada por mi familia, ¿no? que en ese momento por ahí, nada, se estudiaban por ahí inglés o danza no tanto teatro, y bueno, me acompañaron mucho mis padres y cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, con el aval mil por mil de ellos sentirte apoyada en lo que elegís y más en ese momento, en los ochenta, elegir teatro, arte, era medio raro entonces me sentí apoyada por ellos y ya, con eso suficiente, me largué ¿qué crees que para vos son las cosas que por ahí le hacen mal al arte o al mundo artístico? bueno, por ejemplo, esto de cerrar los espacios, los espacios independientes de que el artista callejero no pueda trabajar libremente no está bueno, cortarle las alas porque cada uno elige donde quiere trabajar, ¿no? con su arte y entonces, hablando del arte, ¿no? y entonces eso no me está gustando, no está bueno que se cierren espacios independientes yo soy una artista independiente siempre vivo de lo que hago, digamos y por suerte, con todo lo que conlleva, ¿no? a veces bien, a veces mazo y a veces mal pero bueno, yo elegí eso entonces, me duele mucho cuando esto, ¿no? cuando cierran los espacios de arte cualquier espacio de arte y que por ahí, qué sé yo el gobierno no esté apoyando mil por mil a esto, ¿no? y que los artistas callejero no puedan trabajar tranquilos el arte a veces es transgresor ¿te considerás una persona transgresora? sí, sí, por muchas cosas que hice no lo había pensado nunca pero una vez me dijeron, ah, ¿por qué vos sos re transgresora por? por tal y tal cosa ah, sí, puede ser entonces, sí por temas por ahí de las obras, qué sé yo sí, sí, de lo que yo elijo hacer y las cosas que hago sí, de hecho me gusta me gusta transgredir, me gusta hacer cosas diferentes y mostrarlas acá donde vivo está bueno ¿y cómo viste al público posadeño por ahí con este tipo de arte, con esta mirada de arte? bueno, en los años 90 en los 90 fue sí, 90, 90 y algo hice un espectáculo con muchos artistas increíbles de acá, de nuestra provincia y de afuera también porque vinieron de Córdoba, amigos de Córdoba, de La Plata hice un espectáculo que yo lo dirigí pero bueno, fue muy fácil hacerlo porque todos eran excelentes profesionales un espectáculo así muy de cabaret donde habían bandas, bandas de jazz bailarinas, acróbatas, actores números en sombras y bueno, algo así como muy novedoso en ese momento y el público respondió súper bien y por suerte, bueno, tengo esa suerte de que cada vez que hago algo ya sea una muestra de artes plásticas o de artes visuales o de teatro o con mi banda de rock para niños la banda de payasos la gente va y responde así que esto está bueno eso me encanta bueno, por último trato de darle lo mejor para ir cerrando te pregunto si no te hubieses dedicado al arte ¿a qué te hubieses dedicado? bueno, me gusta mucho la electricidad así que hubiese sido electricista seguro ¿hacés algo de electricidad hoy? más que los vivientes en la casa no, 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 no hago algunas cosas en la casa pero no, no hago nada pero me hubiese elegido ¿y por qué? ¿por qué es la pasión por la electricidad? no sé, no tengo idea no, no sé, pero me encanta la electricidad me encantan las luces jugar un poco con estas cosas así no sé por qué